Hace 101 años nacíamos como colonia agrícola. El trabajo, la voluntad y el esfuerzo fueron nuestra marca de origen. El río nos dio su nombre. Desde entonces somos Río Grande. La de la estepa y el mar, la de los barrios, la del casco viejo y las chacras, la tuya, la nuestra, la de todos, la del viento que se lleva todo menos a nosotros, cada vez más arraigados, los de siempre y los que fueron llegando. Río Grande de los pioneros, de las fábricas, de las juventudes, la de Malvinas y nuestra permanente vigilia, la que tiene los atardeceres más fueguinos, la del patrimonio cultural arraigado en su historia construyendo su futuro, la de nuestro parque de los 100 años y nuestro arbolito encendido, la ciudad industrial del fin del mundo o del principio, la que nos abraza, la que abrazamos y nos llena de amor y de orgullo, la que hoy cumple 101 años, con la que cumplimos todos los días. ¡Feliz cumpleaños Ciudad Nuestra! ¡Feliz cumpleaños Río Grande!